¿Qué es mi gente bonita de YouTube? ¿Qué es mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial de este su bonito canal, Orcaster Studios. Y bueno amigos, pues en esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo aplicar mi textura que ya dibujé en Photoshop, que obviamente ya hice el UV Layout, en el UV Layout, valga la redundancia, que ya chequé que estuviera bien en algún otro programa, en este caso Modo. Podemos ver que tengo mi prenda, es un poncho obviamente. Y tengo mi textura aplicada, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo hago esto en DAS Studio? ¿Ok? De eso se trata este video. Bueno amigos, Aquí ya estamos en DAS Studio, realmente es sencillo. Yo aquí ya tengo mi, obviamente mi figura cargada en DAS Studio, obviamente es Liki 3. Y aquí ya tengo mi prenda modelada en Marvelous Designer, ¿ok? Se llama Poncho Grande. ¿Por qué? Porque pues tengo otra prenda que se llama Poncho Chico. Bueno. Ok amigos, pues realmente esto es sencillo y es un paso fácil de hacer. Nada más rápidamente voy a hacer, ya ya lo tengo aplicado. Voy a hacer un render rápido para que vean de qué estamos hablando. Así queda. Se ve bastante, bastante bien. ¿Ok? Y bueno amigos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, realmente es muy sencillo. Simplemente le damos clic sobre mi prenda o el objeto que vamos a texturar. Obviamente yo ya, ya tiene los UVs, ya, ya se hizo todo. No nada más estoy aventando un, una textura así a lo loco al objeto. Obviamente ya se hicieron muchos pasos previos. ¿Cuáles son los que ya hemos estado viendo en otros videos? Y este paso es realmente muy sencillo amigos. Le doy clic sobre el objeto que voy a aplicarle la textura. ¿Ok? En mi caso Poncho Grande como ya les comenté. Muy bien. En la parte derecha y aquí abajo del DAS Studio, hay una parte que se llama Sources. ¿Ok? Muy bien. Le voy a dar clic en esta lengüeta, porque seguramente ustedes van a tener algo así. ¿Ok? Entonces, voy a buscar la lengüeta que diga Surfaces. ¿Ok? Y aquí podemos ver que tengo mi objeto seleccionado, Poncho Grande. Acá lo tengo seleccionado. Aquí me marca también seleccionado. Aquí también me marca seleccionado, Poncho Grande. Aquí me está dando esto, que este nombre se lo agrega el Marvelous Designer al objeto. Es como una identificación de algún tipo de fibra o algo que maneja el Marvelous. Me dan todas estas opciones si yo le doy clic en este como triangulito. ¿Ok? Lo puedo hacer así o simplemente acá en la parte derecha buscar esto que se llama Diffuse Strength. Necesitamos buscar esta palabrita, Diffuse, ya sea Diffuse Color, Diffuse Strength. ¿Por qué? Porque el canal este es un canal de Diffuse, de difusión. Este en todos los programas de 3D es en donde se va a aplicar la textura. ¿Ok? Aquí me está diciendo la fuerza con la que va a aplicar la textura. Aquí no lo... Yo ya lo tengo cargado, obviamente. Aquí ya lo pueden ver que me está apareciendo. ¿Cómo le hago para cargarlo? Aquí ustedes en este cuadrito, donde me está apareciendo a mí la textura, les va a aparecer blanco. Les va a aparecer un cuadrado blanco. Le van a dar clic aquí. Le van a poner Broad. Y aquí es en donde van a buscar la textura que ya estuvieron trabajando en Photoshop. ¿Ok? Yo les comento que creé para hacer pruebas dos. Este layout copia es el original que me da el UV Layout. Y luego hice una con formato JPG, que es este. Luego, esto es lo que estuve trabajando en Photoshop. Este es obviamente formato Photoshop. No me sirve el formato Photoshop. Y también lo trabajé en formato Tiff. ¿Ok? En formato Tiff es más grande. ¿Por qué? Porque el Tiff me respeta capas. ¿Ok? Y el JPG no. Y el JPG es un formato en donde pierdes un poco de calidad. ¿Ok? Y el Tiff no. Entonces, obviamente, pues ya uno escoge el que quiera. Este... Da igual. Ahora sí que da igual. El DAS Studio puede leer los dos sin problemas. Seguramente pueden leer más formatos. Miren, aquí abajo te dice qué formatos lee. JPG, PNG. Y unos formatos que yo ni siquiera conozco. Que es SIM, DDS, DPS. La verdad, desconozco estos formatos de imágenes. ICO, IFF. Bueno, todos estos formatos. ¿Ok? Yo, la verdad, si no tienen una máquina muy potente, nada más les recomendaría que lo hagan en JPG. Pero bueno, ya eso ya es al gusto de Katia. Selecciono cualquiera de... Selecciono la textura que yo ya... Y creé, obviamente. Digo, yo ya la tengo cargada. Y listo, amigos. Eso es todo. Obviamente, como yo ya creé los UVs y todo, pues la textura se va a... Posicionar sobre el objeto perfectamente bien. Y yo ya puedo empezar a jugar con mi... DAS Studio. Empezar a hacer renders. Bueno, amigos, pues si les gustó el videotutorial, por favor, como siempre, denle un pulgarzote arriba. Si les sirvió el videotutorial, por favor, comenten. Si se les hizo interesante, por favor, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. No saben cómo me cuesta hacer este video. Gracias.